Pues llevo un rato grabando Y... no sé No sé cómo explicarme en este vídeo La verdad que no sé, no sé si en tono En tono enfadado, en tono chistoso En tono normal Yo es que de verdad Es que me... Yo flipo Pues sí, hasta las Pokebolas, de los rumores Y las filtraciones de estos de Pokémon que no llevan A ninguna parte, Dios mío Cuando salió Pokémon Sol y Pokémon Estoy más calmado Porque vengo a grabar un vídeo Que casi me he metido por la ventana Con Pokémon Sol y Pokémon Luna Pasó exactamente igual Pasó igual Todo el rato encima de páginas que son oficiales Que si Centro Pokémon, que si Game, que si Nintenderos, que si fulano, que si mengano Todo, o sea Ay, Dios mío A ver cómo lo explico A ver, es que ¿Sabéis lo que pasa? Yo es que soy fan de Pokémon Creo que no me escondo Y muchos aquí lo sois Y a algunos os dará igual Que se filtre algo o no se filtre nada Porque al final pues es un juego que va a salir Lo vamos a tener a la vez tú y yo Y lo vamos a jugar igual Tú y yo Vamos a ver lo mismo Ese factor sorpresa Ese... Esa ilusión hasta el día que salga Bueno, pues si tanto te molestan las filtraciones Vete de Twitter Salte de YouTube He dejado de seguir canales En YouTube y en Twitter Pero es que aún así Es que Siempre va a haber alguien Por lo tanto Yo No sé Yo Para lo que queda en el convento Para que salga Pokémon Yo me estoy planteando Dejar Twitter Dejar Twitter y dejar YouTube Hasta el día que salga Morderme las uñas, claro Porque a mí me gusta Interactuar con la gente Y hablar Y oye, pues me ha gustado esto No sé qué Y oye, qué bonito Qué gracioso eres Pero es que Es que me parece una cosa Porque a ver Que lo que salió ayer De De Pokémon Que si Eevee Que si Pikachu Que salga Esa 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 Filtración Que O rumores o lo que sea A mí eso Ni Ni me Ni me gusta Ni me deja de gustar Fue tan títope Y toda la leche Porque tuvo bastante bombo Por lo tanto Puede que sea algo cierto Pero claro Es que aquí Es lo de siempre Yo no estoy en contra de eso O sea, si sale algo Que es relativamente Importante Ya será trending topic No os preocupéis Como pasó ayer Pues ya sé que Será verdad mentira Pues no lo sé Pero Estoy cansado de ver A la misma gente Subiendo vídeo Todos los días Todos los días Todos los días Que te metes en su feed Y es todo Algo de Pokémon Que es que Ha salido Una filtración Que es que Que no se filtra nada Pero qué piensas Que Pokémon Que los de Pokémon Son tontos Que se filtra todo No ¿Qué? ¿Y vosotros creéis también Que va a haber directivos Y gente Insider Que trabajan dentro Que se van a jugar El puesto de trabajo En Nintendo Porque se le hagan Una foto Algo Que les echan a la calle Y no les vuelven a coger nada Se juegan mucho Esa gente Se juegan mucho Como les pillen Se juegan muchísimo A no ser Que sea algo Como puede ser Lo de ayer E Que coja y diga Bueno Vamos a ir un poco Calentando los motores ¿No? Para un Pokémon direct Pasado mañana Pero eso Te lo quedas tú Para adentro No lo vas diciendo Por ahí Nintendo Calienta los motores Para un próximo Pokémon direct Pasado mañana Todo entre comillas Todo con estrellitas Con rollos Es que La credibilidad De esa gente Es que Yo no sé Yo no me quiero Meter con esa gente Pero O sea Tú si tienes un canal De noticias Porque esto Canales de noticias Porque luego Otros canales Que no suben noticias De nada Pero ya Pues esto Nos metemos aquí Todos los días A subir Pokémon Que no he subido Pokémon En mi vida Pero yo lo subo ahora Y ya veréis Cuando salga Pero si tienes un canal De noticias No hay noticias Todos los días No hay noticias Todos los días Y tú todos los días Tienes que subir algo Porque tú quieres ¿Por qué nadie te pone Una pistola en la cabeza Para que tú subas un vídeo? Puedes tener un canal De noticias Y decir Bueno pues hoy no subo nada Pues porque no hay noticias ¿Qué piensas si no? Pones en Twitter Hoy no hay ninguna noticia Relevante Que merezca Mi tiempo De grabación Para esto Pum Enter Y ya está Pero no Pero no Pues Ha dicho uno Que El hijo De la prima De mi tío Del pueblo Que tiene Un cuñado Que trabaja En la Guardia Civil Me ha dicho Que tal Entonces eso Pues mira Pues no sigues Esa gente Y ya está Pues pista No hay nada De donde rascar ¿No? Nada Estoy un poco hasta las narices Estoy hasta las narices Porque lo de ayer Encima ya Trending Topic Toda la hostia En la cabose En fin Sería bonito No también de verlo Pero Que no Que no Que una cosa Si pero otra Hay que saber cuidar Porque luego Cuando salga el Pokémon De verdad Y por ejemplo Vemos que Todos los rumores Y filtraciones Que tú En tu canal Has puesto Oh Pokémon Es Enorme Región de canto Voy a poner Pokémon En YouTube A ver que sale Pokémon Aquí Pokémon No Ahí Pokémon Tal Eso Pero quiero ver La última semana Vamos a poner aquí Esta semana Filtrado Pokémon Switch En Pokémon Let's go Y luego Remake de Pokémon Amarillo Pues claro que sí Y remake también De Pokémon Colosseum Claro que sí Claro que sí Pokémon Nintendo Switch Está al caer Maldita sea Más Más cosas ¿Qué más cosas Tenemos por aquí? Pokémon Let's go Pikachu and Eevee Rumores To be names Of the Pokémon Switch games Y así todo el día ¿Eh? Pokémon 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 más grande Habas creado Esta me hace mucha gracia Una locura La miniatura Una locura Esto No lo hemos visto jamás Pokémon Switch Let's go Pequeñito Como diciendo No me entra todo Pero yo lo pongo Toneladas de leaks Oh Pistas de Masuda Ay Masuda Como eres Masuda Maldita sea Y al día siguiente No al día siguiente No Ostras el mismo día Pronto será revelado El Pokémon de Switch Mucha información En este vídeo Claro que sí En el tuyo Y en el de mi madre También está todo Pero es lo que quiero decir O sea que Que no Esta gente Luego no va a salir Dando la cara Diciendo Oye pues mira Pues os he mentido Porque claro A que debajo En la descripción No pones de donde Sacar las noticias Oh Vaya Populismo Pues nada Así estamos Y así seguiremos estando Hasta el fin de los días Pues nada Pues aquí A esperar Yo voy a esperar aquí Hasta que salga Pokémon Vaya Pues No sé Parece que no sale Me voy a inventar una noticia Nos vemos